Sí, exactamente. Bueno, nosotros este año contamos con los festivales de la plaza, lo hacemos al aire libre, ya que, bueno, notamos que a la gente le gusta mucho. Contamos con un marco muy importante de cantidad de gente y, bueno, siempre le vamos agregando diferentes tipos de novedades año a año. Este año contamos con cuatro sábados del mes de enero. Estuvimos con la participación de Eliasín Rivera, de Calimbo, son diferentes tipos de bandas. También contamos con grupos, tres grupos de bandas locales. Cerramos con Ana y Leiva. Bueno, las propuestas que este año agregamos, que es lo que decía anteriormente, fue juegos para los más pequeños, para que también puedan participar de juegos didácticos, tenían dibujos para que ellos se entretengan y también lo disfruten a su manera. Y, bueno, también estamos muy agradecidos, digamos, no solamente por la cantidad de gente, sino también que el tiempo nos ayudó, ya que es al aire libre, tuvimos suerte en eso. Y, bueno, lo que es la parte del servicio de buffet está a beneficio de las instituciones de la localidad. Se les brindo eso. ¿Se centraliza la actividad en la plaza o es itinerante? No, o sea, lo hacemos itinerante, utilizamos partes, bueno, partes de acá, del centro de la plaza, donde también contábamos este año con artesanos, que, como decía antes, anteriormente le fuimos sumando más cosas y seguramente el año que viene, bueno, le sumaremos más para que sea novedoso. Y, bueno, se corta la calle y ahí se realiza lo que es escenario y, bueno, la gente es ubicada ahí.